Reflections Pues otra vez aquí en Incongruente Games Para recordar otro clásico de la Playstation 1 En este caso Driver Está en busca de qué auto tomar aquí Qué bueno era este juego Esos sonidos de fondo están muy bien Pues ya está Ya tenemos auto Lo que me acabo de acordar es que En el comienzo de este juego Tenías que hacer una lista De prácticas Y si no las puedes hacer No puedes avanzar a ningún lado Se queda ahí Aquí en el estacionamiento Entonces Ahí está un punto No a mi favor Porque no me acuerdo muy bien de esto Pero voy a ver qué puedo hacer Creo que además son como Diez cosas En la lista La policía Ese va a ser un problema Este fue uno de los primeros videojuegos Que yo jugué de persecución Y bueno No sé Yo comencé con la epiderecho Supongo porque estaba muy bueno este juego Después cuando salió Grand Theft Auto Me recordó mucho a Mucho a Driver Que de hecho Es parte también De los que sacaron Este Los primeros Grand Theft Auto El equipo creador De este videojuego No todos Pero sí La mayoría De programadores Entonces ahí se ve todo eso Bueno ya estamos aquí Vamos a ir a Take and write Options Como va a ser un juego Cortito Vamos a ponerle En difícil En difícil Hay que se quede así A ver A ver si Unas Que serían unos 20 minutos Estaría bien Vamos a No sé cuál es la historia Creo que es este Undercover Ok Debo juego Está bien Bueno vamos a ver Aquí es donde me das la lista Para Ver si me dan el trabajo Tengo que Cumplir con las Con la lista que me dan Para checar Supuestamente Mis habilidades de manejo Y todo eso Un café negro Un café negro dice Pensé que tenía Subtítulos Como es una Es una ISO Europea Yo pensé que tenía Por lo menos Subtítulos en español Pero por lo visto No Pues bien Creo que ya está cargando Sí Driver A Game by Reflections Estaba muy bueno Esta compañía De Reflections Ok vamos a ver Porque si no Bueno Completé dos Por lo menos Ahí están otros dos Falta El 180 Digo 360 Ok Vamos a ver Que falta aquí El 180 ¿Cómo le hago 180? Oh Ahí está Este Reversa 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 No vamos a Vamos a La carrera Porque es contra Reloj Esto Y si se me acaba Pues valió Borro Ok Vamos a hacerla Ahora Me dice que Tenemos que hacer Uy Tampoco tengo que chocar Porque si choco Muchas veces Si choco Tres veces Eh Pues Pierdes ¿No? Y tienes que Continuar otra vez Oh Dios mío El reloj se me está acabando No voy a cumplir esto Creo que no Así como voy No Uy Vamos a hacer la vuelta La vuelta La vuelta No no Pero acá no voy Vamos Vamos Tú puedes Muchacho Oh Ahí está Consiguí el trabajo Dice Faltaron como Tres Tres segundos Esperando Hacerlo Ahora vamos a Vamos a Continuar Lo salvo No Continuar Simplemente así A ver que sucede Ahorita Recuerdo que tenía Mucha emoción De este Cuando tenía Un Un Gameboy Porque también salió El 2 Para Para Gameboy Obviamente se vio Un poquito Feo Pero Bueno Para ese entonces No Estaba muy bien Para ese entonces Acá está Vamos a conseguir Un nuevo trabajo Y Ahí está Eh ¿Cuántos son aquí? Next Next No sé cuál Vamos a escoger El que sea Pero algo dijo De sleeping Creo que va a ser De noche Espero que no Pero vamos a ver Son un poco lenta Las cargas Porque son muchas Bueno En ese entonces Decidieron Muchos datos The Bank Job Oh no Así es la primera Misión clásica De todas Pero tengo que tener Cuidado Porque está En dificultad Alta Así que Vamos a ver Muy bien Muchacho Ah Pero es contratiempo De verdad Me gusta mucho La canción De estos De estos videojuegos No es la gran cosa Pero encaja muy bien Con Con lo que estás haciendo Oh Ese Eso es para dar Una vuelta Muy De planamente Muy Cerrada Así que Creo que No tengo que ocupar eso Ah Estúpido carro La policía Cuando pasa eso La policía Empieza A perseguirte Eso no es bueno Oh no No puedo controlar Uy no Está muy corto El tiempo Yo pensé que Dificultad Aumentaba más Lo de los policías Pero Por lo visto El tiempo Es mucho menor Oh dios A ver Tengo que dar vuelta En la siguiente En la siguiente Oh no Oh no Oh no Deshecho Oh Estúpido carro Ok Llegamos Justamente A unos Patos Segundos Ok Ya estoy acá Ahí salen los Ah pues Ah pues Saltaré a un banco Ok 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 ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sé A ver ¿Puedo ver el mapa? ¿No se puede ver el mapa? Oh sí Show The map A ver Muéstranme el mapa Estoy Estoy mal Tengo que ir hacia Ah pero ¿Por dónde me voy? A ver Vamos a ver A ver Tengo que ir Oh diablo No estoy confundiendo aquí Por las dobles Ok Por las dobles Entonces tengo que dar vuelta En esta que viene Aquí supongo yo Oh rápido Uy pero acá estoy Sentido contrario Me conviene ir Más para allá Uh Tenemos vista lateral Oh no ¿Qué estoy haciendo? A ver Déjame checar Si voy bien Más o menos Vamos a continuar Aquí creo Creo que ya no tengo tiempo O sea Acá el problema Es llegar sin policías Y sin que El auto Se Dañe demasiado O termine Desplazamente ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo aquí? Uy no Qué mala vuelta había ahí Oh ya tengo acá Los policías Siguiendome los talones Muy de cerca Tengo que deshacerme De ellos Uy dios Cómo voy Vamos Uno ¿Cómo voy hacia atrás? Tendría que haber una opción Para poder que Viera yo Hacia atrás Mi reflector Pero No recuerdo Cuál era el botón O si está configurado Uy Uy Tengo que dar vuelta acá Una vuelta muy cerrada Espera Espera Aquí 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 Ahí está Y Ok Seguimos bien Y ahora tengo que irme ¿A dónde? ¿Aquí era? No Amigo Está chocando Muy feo Es más adelante Oh Viene policía Está aquí En esta Ahí 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 Oh Creo que se cumplió Sí The Lonely Damage Vamos a la siguiente Continue Muy mal que maneje Pero es que Es la primera vez Que tomo en años El control de este driver ¿Salvar el juego? No, no, no Ahorita por el momento No, no ¿Eso qué es? Back Ok, no Take a drive Eso es para Tomar un auto Y yo creo que no me va a salir Así Sin ningún tipo de misión Cosa que voy a hacer Si es que paso De esta siguiente Vamos a ver Estos tipos hablan como si fueran Así De raza negra Vamos a escoger Aceptar Esconder la evidencia No, mira un yate Ok No sé por qué Se está poniendo así Esto Vamos a ver ahora Qué pasa por acá ¿A dónde tengo que ir Primero? A ver Vamos a ver el mapa Uy mamá Está muy lejos De acá De acá De acá De acá De acá De acá Tengo que tomar Este pequeño puente Apúrate Anciano Ok Vámonos Derecho Bueno No se paran O que les Suene El claxon Ahí estaba Ahí estaba El yate Aguas Aguas Ay cabrón Y creo que tengo que seguir Derecho Oh Un policía No es bueno rebasarlo Oye qué motor Se escuchaban muy buenos Estos juegos Ay no dio vuelta Pensé que iba a dar vuelta Aquí Ok Por acá No puedo perder Ahí está Vámonos Uy 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 Vamos a ver el mapa Porque no sé dónde estoy Ok La siguiente Todo derecho Estaría bien Oh Iba a poner Restart Me parece que es acá Sí Es acá Oh Estoy sin sentido contrario Ah Qué importa Vamos sin sentido contrario Oh Pero si me encuentro policía Ya la regué Entonces Mejor vámonos Por el buen camino De la paz Oh no Otro policía Espera que hay un puente Vámonos por el puente Vamos Espera no A ver Vamos a ver Si puedo No Mala idea muchacho A ver ¿Dónde tengo que llegar? ¿Dónde estoy yo? Oh ya No Es mala idea Tomar ese puente No es por ahí Vámonos Vamos a dar buena vuelta A ver A ver si ya desapareció El policía Oh no Oh qué demonios Nada más me vio Y ya Hay que perderlo Entonces Oh y no Vuelta cerrada No me gusta esto Vamos 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 Quédense Oh no Otra vuelta cerrada No 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 Lo tengo muy cerca Hay que tratar de Hacerlo chocar El policía este Es que no sé Con cuál botón Se puede ver Hacia atrás Y eso es muy importante O es útil Por lo menos Ahora ¿Qué tengo que hacer? No tengo idea Vamos a ver el mapa Antes de que la rigue Tengo que dar vuelta En Ok Falta Una Dos Tres Le calculo Que cuatro Cuatro esquinas Vamos a ver Vamos a continuar Creo que acá Tengo que dar vuelta Oh Dengo la vuelta No La di muy Muy mal Ok Bueno Por lo menos La patrulla se deshizo Oh no Otra patrulla Uy Casi me la encuentro Ahí de frente Oye Creo que esto no va a funcionar Hasta que la patrulla Se deshaga Oh dios Oh patrulla Estúpida Ok Ahí está No fue lo mejor Pero Llegamos Well done Oh fue todo Bueno Estuvo más sencillo De haber sabido Que la policía Te persigue De todas formas Sin hacer nada Pues Hubiese avanzado Más rápido Pero por lo visto El carro Era como robado O algo Así que lo podían Reconocer fácilmente Digo yo Vamos a otra misión A ver qué pasa Acá está Ok Fue todo eso Bueno vamos a ver Creo que será La última misión Porque ya llevo unos Que serán unos Veinti minutos Creo jugando acá Este Driver Para que no se haga Tan pesado El anterior video Que subí De Street Fighter X Este X Pesó 5 GB 5 GB Y con 1.50 MB Tarda mucho tiempo En subir Casi tardó Dos días En subir Oh de noche Está bien Esto Me gusta Me gusta Oh contratiempo Diablos Eso no me gusta Vamos a ver el mapa Antes de comenzar A hacer Lo que sea Ok todo derecho Puedo dar vuelta A ver vamos a ver Si no me falla La Mejor no me falla Mis Ok puedo dar vuelta Aquí mismo Oh no Policía derecho Policía derecho Oh Palito policía No hice nada Al poplar No´j O Casi nos perdemos Ya está amanecido también Creo que no lo voy a perder nunca Uy, ¿qué hice? ¿Dónde estoy? No, hice buenas cosas acá Ahí viene el mapa, el mapa Show me the... Uy, estoy muy lejos todavía de donde tenía que ir Me confundí por el policía que me vine siguiendo Oh, no Ya, no, compañero Uy, choca, choca No, chico Oh, voy mal, voy a decir lo contrario No está bien No, ya se acabó el tiempo Uy Uy Qué mal Demasiado la estetada de misión fallida Vamos a intentarlo otra vez A ver A ver si en esta ocasión ya puedo tomar bien la carretera Es que el policía que salió ahí Vámonos rápido Salió en muy mal momento ese policía Oh, ni se ve a conocerlos Oh, que ya no puedo salir ahora de acá A ver, vámonos A ver ¿Dónde está el mapa? Estoy saliendo de aquí Ok Si sigo a derecho A ver Ok, vamos a ver Oh, policía, policía A mi izquierda Oh, sí me alcanzó a ver No puede ser A ver, ahora tengo que ir a dónde Ok, voy bien derecho Ok En las dobles tengo que dar vuelta A ver si me acuerdo Uh, no Qué mal En las dobles En las dobles tengo que dar vuelta Creo que Cuáles son las dobles Creo que es esta Sí, sí, sí Aguas, aguas, aguas Creo que ahora sí voy bien Y... Sí, ahora sí voy bien Vamos a ver si me da Alcance el tiempo No, no, no Vuelta, vuelta, vuelta Oh, muy cerrada Muy cerrada Muy cerrada Policía Oh, no Oh, más policías Pero está en la otra carretera Así que no importa Tanto Oh, no ¿Por qué no? Ese botón no es Perfecto Perfecto No, demasiado tarde otra vez. A ver si ahora sí, ya. Ya me sé más o menos por dónde voy a ir, por lo menos. Oh, cuidado muchacho. No, 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 no. 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 Ya vi, ya vi, ya vi. Oh, no, pero ya no hay policías. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?